Ronda número 12, entre comillas, ¿o no? Y tenemos aquí, todavía no me dicen los nombres de los men's Gaba se garra ¿Qué pasa Gaba se garra? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos narrando el torneo De... Secaucus Nombre raro Por no decir re raro Eh, está bien Está bien, está bien, está bien ¿Se ve bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí atrás los del fondo? ¿Los del fondo escuchan? Ah, ronda número 12 ¿A quién tenemos? Mientras se barajan Drizzle, oh no, no Espérate, no quiero con subtítulos Porque por motivos No quiero con subtítulos Esto es de la página oficial de Pokémon en YouTube Por si acaso quieren verlo en inglés Aquí estamos en español, latino Por si acasito Recuerden, 5% de descuento en ptsgstore.com 5% de descuento si utilizan el código MrToro5 Ya, pues dime los nombres Quiero saber quién es yoga En este día 2 Para llegar al día 2 Los jugadores tienen que sumar 19 puntos Eh, si ganan Si se gana un combate Suman 3 puntos Si empatan suman 1 Y si pierden no suman ninguno Es ronda suiza ¿Qué quiere decir esto? Que los mejores se van enfrentando contra los mejores O te vas enfrentando con la persona que tenga un rendimiento parecido al tuyo Y por eso los duelos de top son buenos Que se van chocando los que van punteando Y los que van abajo Para tratar de salir del fondo Hay esos daditos bien ordenados Igual me da ansiedad que estén los dados así como en torresita No los ven porque está mi calva ya tapándolo abajo Pero Pero están ahí ordenando los datos Regional de Secaucus New Jersey A ver, vamos a ver un poquito Corvinai Arceus ZZZ con Joltion Uh, doble Arceus En los premios Yo soy un Bidouf Pero Snivy Abajo Senda Blanca Sisma Por el otro lado tenemos Acá, por el lado de acá Se me confunden Corvinai Ultra Bola Roxy Marni Quick Ball Choice Bell Y Punkaboo 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 Es muy buena carta Punkaboo Si lo pones desde la mano Puedes descartar un estadio Así que Buena carta Para romper la Senda Blanca Sisma Y poder jugar Pokémon Pokémon con habilidades Me lo pensaré Me lo pensaré Aquí vamos a entrar en modo estudio Porque Quiero ver Que puedo Llevar con Neurtifu Porque yo creo que el regional de Chile Se va a ver un poquito influenciado Por lo que pase aquí En este regional championship Bro Para las personas que me decían Pedro Siempre te baila la carta ¿Qué te pasa? ¿Por qué te baila la carta? Bueno, ahora nos ponemos acá arribita Arceus versus Arceus Arceus Corvinai Arceus Metal La predicción de nuestra baraja top 10 Me gusta la idea Me gusta la idea Tenemos a Grand Manley Versus Gabe Shunwei 9-1 El 1 Era el empate Desde el medio empate El de abajo es El último es derrota Creo ¿Para qué lado me pongo acá? Así Veloz Vol Buscando ¿Qué cosa? Hoy el Esta cosa de acá Casi llega Se viene Combatito 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 Combatinho Con Sixthagun ¿Quién tiene Sixthagun? Uh Arceus Corvinai Sixthagun Contador para el Arceus 1 Llega tocando Crobat Por 2 Energía Turbo Para el Arceus En la posición de activo Ok Esta es la ronda 11 Entonces Ronda entonces Turbo para el Arceus Tiene que buscar otro Pokémon Para cargarlo con el primer ataque Del Arceus De lo contrario Se le pone un poquito Cuenta arriba Para Grand Un poquito de música De Coffee No sé si se cansa a escuchar A ver Vamos Música de De Coffee Grande Felipe Román Miembro del canal Ahí En el chat ¿Cómo están los del chat? Empezamos con Malamar Arceus Versus Arceus Corvinai Un tono interesante 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 este combate Uy Descarta al Jolteon Porque en este combate No le sirve No hay Inteleon De momento Así que no No Ese Jolteon Es molesto Cuando yo lo uso en contra O sea Me lo juegan en contra Tengo que matarlo Y matarlo al Vivarell Generalmente lo usan En las barjas de Arceus Para quitar Las habilidades De los Intel De los Driesel Cosita así Felipe Román Dijo ¿Qué pasa Felipe? ¿Qué hace Corby? Gaba Cegarra Dijo Muy bien Trabajando a la vez Que te escucho Toro Gracias 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 No me sale el chat No aparece en chat En pantalla Ojo Perdónenme ¿Qué hace Corby Knight? Bueno El Corby Knight VMAX Tiene coste de retirar a cero Lo cual está bastante nice Aparte Su habilidad del Corby Knight VMAX Prohíbe que los efectos De los ataques Le hagan algo más No Las habilidades Oponente Las habilidades No lo dañan Por ejemplo Si queréis ponerle contadores Con el interior No podés Si queréis ponerle contadores Con el zigzagoon Tampoco podés Entonces Eso Eso es lo que pasa Eso es lo que sucede Realmente Malamar al descarte Ya con dos malamares en banca Creo que está bien Apreta turbo ahí Grand Va a empezar con el Arceus Para cargar energía A los A los malamares De la banca Vaporeon Dremur Dijo Buenas 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 Por favor Dejen su pulgar arriba Compartan el contenido Para que lleguen Más amantes del TSG Si en este Directo Llegamos A los 7500 Regalo Crobat A los 7500 Sus Regalo Crobat Lo dije ¿Cuántos faltan? Faltan 90 Sus Llegaremos a los 90 Sus Este directo Lo dudo Ataca Alarsius Carga El Malamar La banca Triple energía No Una para cada Dos para uno Muchas gracias A todas las personitas Que están presentes De verdad Muchas muchas gracias Por apoyarnos Y disculpen por no traer el día uno Pero el día de hoy Nos vamos a quedar Hasta que se complete el torneo Hasta que se termine Así que Vamos a estar acá Puedo hacer su podcast Incluso pueden ir a almorzar Yo voy a estar acá Magnolia Doble Boss Order Al descarte Vale Doble Boss Order Al descarte Vamos a revisar Doble Boss Order Y una Roxy Ultra Bola Hyper Ball Por eso es como si tuviera una H La Ultra Bola Por eso es como si tuviera una H Lo amarillo Es por Hyper Ball Por si acaso Si no lo sabéis Es un dato perturbador De las cartas Pokémon Bueno De Pokémon en sí ¿Cuál le gusta más? Que se llame Hyper Ball O Ultra Bola Hyper Ball Suena como muy Hype Así que me gusta Yo lo dejaría como Hyper Ball La Hyper Bola Suena raro En español suena bastante raro Va por el Arceus Beastar Estaría pegando de 180 190 Mal contador que tiene puesto Mal contador que tiene ponido Tiene que ir por el cinturón Para pegar los 2.10 Y debilitar al Arceus Y empezar a cargar al Corbin Aya Trice Y Crobat Para robar Tienes que tener cuidado Porque los Malamar Generalmente Espera que te gastes Tus recursos de la mano Y te van dejando 5 cositas que jugar Porque el Malamar Vimax Elige una carta De la mano oponente Y la manda al Mazo Es que es molesto Es un poquito molesto Recuerden que si en este directo Llegamos a los 7.500 Vamos a regalar Un Crobat Para el Pokémon 3G Online ¿Vale? Grande Vaporium Dremur ahí Que me está haciendo El parring En Santiago Para conseguirme Algunas cartitas De hecho Faltan Vamos en 7.418 Llegamos en APA 7.500 Sorteo del Crobat Y si llegamos a los 10 Llegamos hoy día a los 10 Pero cuando llegamos a los 10 Arceus Visitar Un arbusto Dijo Buena Adam Toro Buena Uy Crobat Vimax Buena mi bro ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Un arbusto? ¿Me ha arrojado un arbusto? Estoy loco ya Estoy viendo Que me hable un arbusto Toma dos premios Un cabú Buena secuencia Para ver Cita Dijo Bien, bien ¿Y usted? Aquí Poniéndole Poniéndole ganas A este torneo Donde está la ronda 11 Número gracioso En el que captura Para el Malamar ¿Ustedes son más Team Malamar Team Corbynine? No pregunto a Arceus Porque Arceus ya Es como Tienen que ya Hacer Arceus Por defecto En este combate Pero son más Team Malamar O son Team Corbynine ¿Son Dark? ¿Son bien Edgis? ¿O son más Metálicos? ¿O más metaleros? ¿Mmm? Dímelo ¿Qué busca? Captura Incienso Volus Chivo Esta Corbynine Tiene Energías Del tipo Acero Acero Antiguas Y Una Oscura Me gusta la idea Del Crobat VMAX ¿Vale por qué? Porque así No evita Que sea un target Tan fácil De tomar dos premios Problemas Que pide dos Energías Oscuras Para atacar El único problema Que tiene El Crobat VMAX Uuuuh Gaba Tegada Dijo ¿Ese Vibuff No lo puso recién? Supongo y soy más siniestro Me gusta jugar Con mis presas ¿Qué presas? Orx Cornejo Dijo Hola Toro Viendo estrategia Para el regional Sí Estoy chequeando Estrategias Estoy aprendiendo A ver qué ¿Contra quién me voy a enfrentar Allá en Santiago? Combatazos Se vienen Por favor Denle like Al vídeo Porque esto Va a ser resubido Va a ser un repollo Aquí se está viendo La retransmisión Muchas, muchas gracias Por ver Muchas, muchas gracias Esta es la ronda número 11 Quedan 39 minutos Abajo del toro calvo Arcius Vistar Redañado Lo bueno de los Vistar Es que dan dos premios Eso es lo bueno Dan dos premios Todo eso es complicado Uva por Malamar Para ponerse en ventaja Y quedar a dos premios solamente Gabe va rápido Quiere debilitar los Vistar Tomar dos premios Y estar un poquito más tranquilo Así que Ahí tomar los dos premios ¿Cuáles son? Un arbusto Dijo Hola Toro pregunta Cuando uno usa un incienso Y tiene un soble en banca Puede buscar un inteleón Felipe Román Perfectamente Dijo Ahora si el soble En paralelo veo el de Francia Y no tengo idea Que dicen ajajajajaja ¿Dónde está andando el de Francia? Para ir pinchando Pégame el link Pégame el link Porfa Pégame el link Y ahí lo vamos Lo vamos saltando Entre uno y otro Cuando No haya ronda En Acá en Nueva Jersey Nos saltamos Francia Dámelo Román Tírenme el link Lo vamos pinchando Entre uno y otro Porque Oui, oui Omelette du fromage Es lo único que sé decir En Francia Pero algo se puede hacer Vale Dos premios Le quedan Para tomar a Gabe Pero tiene la banca Pero seteadísima Yes sir Un Mr. Toro joven Era cuando tenía Como 20 años Es más calvo Y más joven Menos éxitos Menos feliz también ¿Qué pasa? Fade Dijo Buenos días Gente de moralidad Altamente cuestionable Exactamente Así son los del chat De moralidad Altamente cuestionable Depende Depende Si tienes que buscar evolución Sí Pero si necesitas limpiar manos Para poder hacer crobat Es mejor hacer la ultra bola Hyper ball La ultra bola Ahora si quieres buscar un Pokémon básico Está la quick ball Pero a veces es bueno descartar dos cosas Para limpiar un poquito la mano Teniendo en consideración Que se nos va a ir la veloz ball La quick ball Ahora en septiembre Entonces la ultra bola Podría llegar a reemplazar eso La nivel ball Sí Pero no busca todos los básicos Le pega de 200 Ahí el mal amardo ¿Qué tal aquí? Viendo la ronda 11 Sí, cierto Sí ¿Para qué le voy a mentir? No, lo voy a decir Porque no No te voy a ir No te voy a decir Que voy con un Urchifu hidratado Voy bien hidratado Y bien Urchifu Pero igual Ando un poquito Edgy también Cambia Arceus Contra Arceus Roxy Se la juega Se la yoga La Roxy Contra Si tú utilizas Urchifu Las Roxy son Devastadoras A veces Son devastadoras O ya sea Jajajas Jajajas Sí ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos un fin de semana? Hoy día día domingo De tempranito 10 de la mañana Bro Dijo Pero hay Grand Tensapour Que te descartas 2 Para recuperarlo Se puede utilizar Para reducir mano No, la idea De... Pero hay... ¿Cómo? No, que la idea Es reducir mano Para poder buscar El Crobat Y robar más O también Para que el Genesis También le sirve No, me la pusiste Difícil Depende del momento En que la juegues Y que tengas en la mano La Roxy Puede ser Cuando la partida Está bien Peleada Bien entrar a la partida Y los turnos finales Para cambiarle Lo que tiene el oponente En la mano Porque generalmente Va a tener el boss order Generalmente va a tener El boss order Así que la Marni Puede ser buena Pero en tema de Arte Yo creo que Marni Marni más Más bella la carta Por decirlo así Ahora, si tú eres más Te gusta más las viejitas No me importa Que usted sea mayor que yo Puede ser Receptor Pero a todos Le gustan las góticas De traseros abundantes Así que Marni Para donde ahí Dijo A ver si Connie Retira No, ¿qué hizo? Retira ahora Pum Ataca con Corbin Ahí Ok No entendí mucho Lo que pasó al final Pero 1-0 Para Gabe Un arbusto Dijo Toro ¿Usted con qué más lida Al regional? Eh No, pues voy con un urchifo Brusco No, urchifo rápido Con Moltres Estoy viendo Probando cositas El día de ayer Había un urchifo Que usaba Celebi Entonces te preguntarás ¿Por qué Celebi? ¿Por qué Celebi? Porque puede ser Que pegue 30 Por energía En el Pokémon Activo oponente Entonces Y es planta Malamar Tiene 3 6 por 3 3, 6, 9 18 18 Podría ser un daño considerable Para después Llegué Moltres Y O para el Juppa 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 También tiene debilidad Ah, planta ¿O estoy hablando locuras? ¿O estoy hablando locuras? ¿Estoy hablando locuras O no estoy hablando locuras? A ver Vamos a chequear Opa Vi Vi box Débila planta También es débil Otro bueno que vi Fue Silveon mixto Con Arceus También es buena idea Silveon mixto Con Con Arceus Sí, porque con el Arceus Cargas a los Silveon Y cargas Cargas a todos Entonces Cualquier cosita Con los Arceus Puede cundir Hasta Hasta Raichu Con Con Arceus Un clavo saca Otro clavo Decís tú Lo bueno es que Lo bueno y lo malo De la Robocent Es que Vaya a tener que jugarla Solamente Cuando tengas Más premio Que el rival O a tu rival Y que en pocos premios Se lo ponen lo malo Porque te la pueden jugar En contra Entonces Ya, pero Si Si sigue de moda Arceus El tema de que Esté presente Biduf y Vivarell Soy una energía captura Atrás mío hay una energía captura Por si acaso Las dudas Entonces Si hay Vivarell Y Vivarell y Biduf En juego No afecta Tanto al partidario Vamos Segundo combate De esta ronda Entonces Donde Vemos A Grant Versus Gabe Arceus Versus Arceus Prefiere partir Grant Ok Quickball Velosball Ahora si ustedes Usan la Velosball Antigua Igual Perfectamente La pueden utilizar Hasta septiembre En estándar Porque he visto Que muchos jugadores En los torneos Llevan las cartas Más bonitas La más potente La más popular Recomendaciones Si juegan torneos Físicos Y van a ser transmitidos Eventualmente Esos torneos No jueguen con cartas Arcoiris Porque Son muy difícil de ver Son muy difícil De ver en stream Si ya eran difícil De ver en En el Pokémon Antes se gira online Imagínate En físico Con los Brigi Brigi Con la cámara De arriba No Gaba Cegarra Dijo Vivarell me recuerda A viejos tiempos Donde todos Usaban Optigieri Con brazos abismales El Mister Sushi Masta Buenos tiempos Buenos tiempos Del Sushi Masta Hyperball Descartando Senda Blanca Cima Y Caña Va por Crobat Va a revisar Un poquito De Deca Que tenemos Ramírez Que toca Recuerden que Los primeros turnos Son un poquito Más lentos Por el tema De revisar Que cartas Posiblemente Podían tocar En los premios Estás viendo Cuántas turbos Tiene Que Si tiene Más Arceus Y eso Que en el combate Pasado tenía Dos Arceus En los premios Cierto O era O era Grande Que tenía Grande Tenía los dos Arceus En los premios Por eso le costó Bueno Que Arceus Con el primer ataque Igual ya carga Energía Está bastante bien Otro Arceus Un Arceus De aquí Un Arceus Allá Un Arceus Te saludará Crobat Tiene Dos Va a robar Hasta tener Seis Que hace Que busca Va a ser Pero es Nibi Hay pero es Nibi O no hay pero es Nibi Energía Metálica Para el Arceus De la banca No creo que tenga Cuidado de echar En esta cosa Se viene muy frenético El meta Ahora todos Atacan con Dos o cero Energías Si Bueno y se atacan Con más Siempre está Y son B Siempre está la presencia De Arceus Para poder hacer Más cositas Así que Está rápido El metagame Por eso quizás Los Pokémon fase 2 No se ven tanto Quizás la vida De los fase 2 También le pasa Un poquito la cuenta Como para poder Logarlos mejor Se hace por ciento El Arceus Vistar De parte de Grand Adivinen Que va a buscar Una Turbo Va a buscar Turbo Ahí está la Turbo Revisa Revisa Malamar Turbo y Malamar Ok Let's go Turbo y Malamar Sería muy arriesgado No es que no llegaba A los números tampoco ¿Sí? No Necesitaría un contador Y una cinta Para debilitar Del Arceus De la banca Y Boss Order No sería mucha cosa No sé si tiene Sig Sagun Creo que no tiene Sig Sagun El que usa Sig Sagun Es Gabe En la Blanca Acima Pum 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 4567 Cartas Nuevas La Senda Blanca Acima Le corta Al Crobat Y le corta Al Vistar De Gabe También Gracias a ti Por estar presente Amigazo Gracias a todos Los que están presentes En el chat Muchas gracias Recuerden que tienen El 5% de descuento En ptcgostor.com Si utilizan El código MrToro5 Dijo Cuando Arceus Sea equipado Con la nueva energía Sería genial Si dijeras Arceus Se hizo turbo Arceus Se hizo turbo Realmente Realmente Arceus Se hizo turbo Buen dato Me lo anoto Me lo anoto Cada vez que Arceus Ponga Que se use la energía turbo El Pokémon Se va a hacer turbo Vale Sirocun Dijo En 5 días Tenemos la nueva expansión Si Y si no tienen Códigos físicos Pueden comprarlo En ptcgostor.com Por eso les digo 5% Porque cuando Llegue la expansión El mismo día Ya la pueden Canjear con los Códigos virtuales Creo que el día siguiente Ya se pueden comprar Con las monedas Del jogo Pero si no Van a tener que esperar A que salga Con las monedas Del juego Y eso creo que Un día después Creo que el 27 Ya estaría Y el 26 Pueden tener ya Los códigos Y empezar a tener cartas O conseguirse códigos Para farmear cartas nuevas Porque va a haber Un Generalmente En el periodo De nueva expansión Las cartas Potentes Bajan de precio Y Te piden un código O sea Un sobre De La esplandora astral Por cartas muy buenas Entonces Ustedes No caigan en ese timo No No den sus cartas buenas Por un solo sobre No vale la pena todavía Esperen el auge Dijo Viste el God of Game Va a sortear El contenido De un sobrebase antiguo Si lo vi Estaba ayer ahí Estaba ahí mismo Lo que pasa Que están algo caros Los códigos de astral De Idyans Yo me esperaría Que bajen un poco Total no puedo tradear Porque estoy en el lift Que te Yo no Te dije No te vayas Y no te migres al lift O no lo dije Bueno no No se hizo migración Corvina Uff Trata Tanquea un poquito De a poquito Está un poquito estancado Un poquito muy estancado El game Ahora si logra Atacar con el Malabar Y lo va dejando Sin mano Va a estar más complicado Dijo Yo migré hace semanas Cara sonriente Está mal Mal ahí Al rincón Castigado Castigado Gau Gau Grande Tiene Ya casi listo El jogo Llega el Malabar Vmax Va a retirar No Ataca Empieza a cargar Al Malabar De atrás 180 Quedan vivos Lo bueno Lo bueno y lo malo Del cuidado del chene Que es solamente uno Si fueran más Estaría rotísimo Depende Depende Si te faltan muchas Cartas antiguas Podrías intercambiarlo Si no te faltan Tantas cartas Antiguas Ya vimos que Lo máximo Lo mínimo Entre Cartas raras Son 12 sobres Por 50 packs De astros brillantes Me saco 6 mil Créditos O Vete Eso es en el Libre ¿No? Dijo Se le puede Emiter el Pokémon T-CG Online A un Apple Me cambié De Android Y no encontré Más el AFK No sé No sé No sé si se la puede Meter Pero El Libre va a estar Para Android Y IOS SR Raúl Guión Bajo 43 Dijo Buenas Buenas Lo mató SR Raúl Guión Bajo 43 ¿Qué pasa? Dijo Como se descarga El Libre Actualmente Solamente Está la beta Para Canadá Entonces Tendrías que Usar Un BPM O irte a Canadá Con C de Gabe No tenía nada que hacer Estaba muy groggy Muy groggy Entonces Solamente Puedes Utilizar los C de Canadá O tienes un BPM Ahí estaba viendo Pokémon Si baneaba A los que usaba BPM para jugar Pero creo que no Lo va a hacer Espero que no Porque Vaya a ver De jugadores Porque quieren jugar 1 a 1 Grand vs Gabe Y el Life Va a salir Supuestamente este año Se supone Se supone No estoy seguro Pero se supone Que sí SR Raúl Guión Bajo 43 Dijo En un futuro Me veréis a mí Ahí prepararos Eso Esa es la actitud Esa es la actitud Sí Ojalá que participen En torneos Así como grandes Por la experiencia Es un Es un momento Muy bonito Por la experiencia Por los viajes Por jugar Porque Asumo que si Van para allá Porque les gusta Jugar cartas Pokémon No creo que nadie Vaya obligado Sería muy muy raro Pero Es una buena instancia Para generar Nuevas amistades Nuevos conocidos Nuevos enemigos También Nuevos rivales Y conseguirse cartas nuevas Cartas buenas Cartas raras De hecho Un amigo Me mandó Me pasó Su Nancy Su rosa Me pasó Su rosa A Full Art Para venderla Allá Voy a ver si Se puede vender Voy a conocer A los amigos De Big Bang A ver si Generamos Un poquito más De amistad Le digo U El Guaita Dijo Yo voy al Regional de Chile A regalar puntos Cara de alivio Ya pues Ojalá que nos encontremos Para que me regale uno ¿Qué pasa? Arquitex Buenas toro Hola ¿Cómo estás Para las regionales? Ahí practicando Practicando todos los días Jugando Varios combatidos Con mi Urchifu Está buena La silla de Pokémon Está bonita ¿Qué pasa? ¿Cuál de los dos? ¿El Psíquico O el Agua? Dijo No creo que baneen A los jugadores Que usamos VPN ¿Por qué no somos pocos? Ja 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 Asumo que no Asumo que no son pocos Dijo ¿Alguna exigencia Para inscribirse En las regionales Cuando es? La exigencia Es Tener una Cuenta En Erre Canay Fernando 1500 Y no me acuerdo Que más Pagar la cuota Hay que pagar una cuota El Psíquico Creo será más bueno El Psíquico Creo que dura más tiempo Porque al Agua Se le van los Inteleon Es el único detalle Se le van los Inteleon Se van los Drizzle Y va a perder un poquito Pero lo malo del Psíquico Es que está Moltres Y se usa mucho Moltres Y se está usando Malamar Bueno Malamar también se va Malamar también se va Creo que es de Choque Rebelde También se va Es buen momento La nueva expansión Para armarte un deck caro Exacto Es un buen momento Si consigues sobres baratos Hace años jugaba Pokémon Con VPN Nunca banearon A nadie ahí Cuando él Hola hola Emoticón o cara riendo Hola hola Omar Salgado Dijo Hola toro Hola ¿Cómo son las regionales En Chile? 4 y 5 de junio Junio Dijo Hasta que roten Los Inteleon El Agua va a ser Mucho Mejor Exacto True Pero creo que ya Se está vendiendo La de Cali Desagua Y Psíquico No estoy seguro Fernando 1502 ¿Qué pasa Fernando? Dijo Entonces sería rentable Un deck eternatus Luis Careno No Dijo Eternatus no No es rentable Espero poder toparte En el regional De acá de Chile Ojalá Va a ser mi primer Torneo grande Y voy más que nada Por vivir la experiencia Eso Buena experiencia Ahí Yo voy a Creo que voy a ir Con la posibilidad del canal Así que Me van a reconocer Por la posibilidad del canal Dijo Arroba Melco Tienes que estar atento A las fechas de inscripción Solo te pide Tener cuenta Club Pokémon Y cuenta en Arkei 9 Exacto La cuenta de Pokémon Tener la idea del Pokémon Dijo Tranquilos Podremos usar los Cali Psíquico Cuando el Mew Deje de ser El centro del meta Dejará de ser El centro del meta Esa es una buena pregunta Mi Udimax Dejará de ser El centro La cabeza de la mesa Reconózcanme Dejará de ser El Roman Reigns De las cartas Pokémon No lo sé Espero que sí Eventualmente Hello gato sonriente Hello gato sonriente Para ti también Dijo Toro fuiste a algún Un evento prelanzamiento De Astral de Irians No Melco No Dijo Cuando rotan los Inteleon Septiembre Me estoy armando Un Decarceus Inteleon y Moltres El Guaita Dijo Si voy Raichula Voy a mascar En el regional No lo sé Puede ser Depende de cuánto Urchifo hay Supongo que Mew Bajará un poco más Por el Darkrai Bastro Sí y no Fernando 1502 Dijo Se hace aburrido Cuando todos usan Lo mismo como De Gmiud Max Sí un poquito Lo bueno es que tenemos Arceus Dijo Hola que tal Buen día MR Hola hola Buenos días Lo bueno es que está Arceus Entonces Arceus Como que Ya sí Todos están usando Arceus Pero están usando Arceus Con otras cosas Están usando Arceus Metal Acá por mi lado de Gate Ya sabes que jugarás En el regional Sí Eduardo Guerrero Voy con Urchifo Hidratado Que decís Se están jugando Esta vez Que decís Están jugando Esta vez Están jugando Arceus Malamar Vimax Contra Arceus Corvinai Vimax Me gusta Corvinai Quizá un Bronson Ahí como para mover La energía Pero serían Muchas líneas Evolutivas Serían La de Arceus La de Corvinai Y la de Bronson Una Tres Tres Dos Dos Tenía mucha carta Magnolia ¿Por qué buscó al Jolteon? ¿Por qué no le sirve en este combate? Se viene el reinado de Palkia Puede ser Puede ser Las aguas son muy Muy Bueno Los Pokémon que más existen Son los aguas Entonces pueden hacerle Varias combinaciones Está Mel todavía Entonces Mel le podría ayudar Al Palkia A cargarse más rápido A robar cartas Lo malo es que pierde Al Inteleon Pero bueno Va a tener Otros compañeros Por allí La presencia de Palkia Ha hecho que en Japón Se juegue el Pikachu Surfer El Pikachu Surfer Se está jugando en Japón Con Arceus Creo que llegó A un top algo Top No sé si 32 16 8 Por ahí Pero se jugó En Yokohama Así que Está divertida La presencia de Palkia Para que traiga Los eléctricos De vuelta Y los eléctricos Tienen harto CTO Tienen a Raikou Tiene a Raichu Tiene Pikachu Surf Se está usando Pikachu Surf Porque usa energía Agua más que nada Entonces Podría combinarlo Con Mel Arceus Bro Habían opciones Ese Jupa Me da miedo Eduardo Guerrero Dijo De nuevo en el hospital Tú harás más ameno mi día Pucha Guerrero ¿Qué te pasó? Dijo ¿Qué piensas del Décarteus Barra Villarados? Fue un meme Que se salió de control Se descontroló Mister Toro Me vi todos tus vídeos Del Indianapolis Buena Primera vez que te veo en directo Gracias Muchas gracias X todo el contenido Que creas Me alegras en la pega Saludos Besitos Para usted Grande amigo ¿Quién es? Voy a ver el nombre Que no cansé de escuchar el name Para Melko Un abrazo Por usted Mi bro Aquí vamos a estar Vamos a estar todo el día Vamos a estar todo el día Porque recién en la ronda 11 Quedan 15 minutos Dijo Me tocó venir a cuidar A un familiar Ojalá que el familiar Se encuentre bien Que se mejore el familiar Dándole un abrazo De mi parte Que se ponga bien Tírale una hiperpoción Dijo Por ahora Por ahora Tengo un En la cara Si se hace El ataque GX Del Arceus Dialga Y Palkia Tarteam Ya es medio duelo ganado El guaita Si para expande Si Yo creo contenido De TCG Algún canal Para contactarte Y crear algo Juntos Caraguinho Está en Instagram Discord ¿Qué hora es en Chile ahora? Son las 10 para las 11 de la mañana Allá ¿Qué hora es? El guaita Vamos a buscar el guaita A ver Para banear No, mentira ¿Cómo andas baneando a la gente? Mario Ormazabal Ahí Dijo Hola ¿Qué mazo temático Me recomiendas Para comenzar a jugar? What's up Depende Depende Si quieres jugar online O físico Si quieres jugar online Charizard Dragonite Charizard de voltaje vívido Puede ser Malamar Raiko No lo he visto Todavía no subo el video De Pokémon GO Y no sé Que hace el Melmetal VMAX Oh, que buena hora Buena hora Bueno, te quedan 8 horas más de directo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 O sea, al medianoche A veces termina el torneo Para España Más o menos Son como 8 horas de torneo El larguito De hecho me perdí ¿Qué están haciendo? ¿Todavía no toman premio? Broquean 13 minutos Tomen premio Tomen premio Por favor Porfis Por favor dejen Su like Y recuerden Que si el día de hoy Llegamos A los 7,500 Regalamos Crobat VMAX No, Crobat V No es difícil Crobat V Y ahí si llegamos A los 8 Regalamos Arceus Vistar Para el Pokémon TSCG Online Para el físico No me pidan tanto No les puedo dar tanto Y si me compro Arceus Y los llevo al regional Hay una baraja Muy graciosa Que he visto Muy, muy graciosa Que es como la que Estábamos creando acá Con los panitas Que eran los Minchino Y los Laves Con Moltres Con Zabdos Y con Articuno De Galarra Bro Cati Castillo Lo he visto Saludos Desde Venezuela MRT Saludos a Venezuela Muchas gracias Mario Almazaval No se Desuscriban Y se suscriban De nuevo Para hacérmela Los conozco Grande Saludos a Venezuela Ahí está Dañado El Arceus De Grant Melkow Dijo Si se acaba El tiempo Es empate Técnicamente Deberían ir A turno 0 1 2 3 Tendrían Dos turnos Extra Cada uno O sea 0 1 2 3 Y Quien haya tomado Todos los premios Gana Si no Empate Los duelos Del TSG Están durando Mucho Mucho Sergio Avalos Arquitex Dijo Como se está jugando Mucho Arceus Un Zapdos de Galar Es indispensable Es bueno Un Zapdos de Galar Llega Y hace Y se A los Arceus Los revienta Los llega pidiendo Los deja pidiendo Agua A los pobres Arceus Es bueno Un Zapdos de Galar Pero ahora Si te bajan Un Doomspars Está complicado Quiero ver Un combate De Urshifu Quiero tener Un referente De Urshifu Porque el de Wada Ya creo que No se está jugando Tanto Tanto Así como lo tenía Gustavo Wada Ya si se me pega algo Me avisan ya Si se me pega La transmisión O cualquier cosita Se me pega un poco Sergio Avalos Arquitex Dijo Lo malo Lo malo es que Hasta ahora No he visto Un mazo Arceus Lucha Hay uno Hay uno Con Lucario Dijo Revuelven mucho Las cartas XD Si Se revuelven bastante Las cartas Revuelven bastante Las cartas Pero Si para que no le toquen Las mismas cartas Ir variando Arceus Lucha Tiene Lo que he visto yo Es Tres Tres Arceus Un Arceus Un Lucario V Y Vistar Y Un Urshifu Rapid Y un Urshifu Rapid V Max Así lo he visto yo Como se llama esta cosa Eh Secaucus Sergio Avalos Arquitex Secaucus Puede que se vea Arceus Con Machamp Max Eh Puede ser Puede ser Pero es que El tema de que sea V Max No me gusta mucho No me gusta mucho Que sea V Max El Machamp Si hubiera sido Vistar Estaría rotísimo Pero Pero bueno Y por qué El Corby Knight Le tenía miedo A los Winsicott Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Vamos Ya han tomado premio ¿Cierto? Si No No Pro Tanto rato Tanto tiempo ¿Qué pasa? Mister Toro se le ve bien Muy fresco Te ves cara de conejo Uh Cara de conejo Para ti también Mi bro Muchas gracias Yo despierto Desde las 6 de la mañana Como nunca Me levanté temprano Para tener cositas Preparadas Bueno No mucho No preparado Pero para empezar A editar Ya vídeos Más Empezar a editar vídeos Y cositas así Toma dos premios El de Esmal A Marvy Max ¿Qué más hemos visto El día de hoy? El día Solamente hemos visto Este combate Y este es el primero Y nos faltan Como 4 rondas más Lo más chistoso Es que todos Se prepararon Contra el Winsicott Y no hay cara Desternillándose De la risa Jeje Si Se ve un poquito Si, si, si Si, si Uy Que lo tengo miedo Al Winsicott No hay Winsicott No existen Los Winsicott Son los papás ¿Qué pasa? Si nos enfrentamos En el regional Te dejo ganar No, si la idea Es jugar bien No 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 me hagan La del streamer No lo hagan No lo hagan Si nos tocan juntos Tenemos que jugar Andar equivocándose A propósito Por favor El nombrecito De la ciudad Secaucus Vamos para Secaucus No No me gusta Tomás Tomás Lackington Dijo Ja, ja, ja Te queremos mucho Con mi polola Uh, yo también los quiero Pero como amigos No se pasen rollo Jejeje Saludos para ti Y para tu polola Saludos Tomás Un besito Un besito y un abrazo Para mi bro Tomás A ver ¿Cuánto quedan? Tres premios Le quedan a Gabe Perdón, estaba haciendo Una miniatura Para este vídeo Que está siendo resubido Le miro la mano Y elige una carta Y se la manda El Salió trío No, que no No se ponga guarro Coqueto Cristófer Hidalgo Roquefort Dijo Roquefort Nos vemos en el regional MR Toro Vamos, nos vemos Nos vemos Me dejan ganar Eso sí No, mentira Mentira Copac Es broma Es broma Tío Copac Es broma No me bane Tío Copac No, por favor Hoy no prendí las luces Después prendo las luces Tiene que tomar Tres premios Gabe Mientras que Grant tiene que tomar Cuatro ¿Cómo puede tomar Esos cuatro premios Grant? Grant tiene que debilitar Dos Pokémon B Puede debilitar Anjupa Y después Por el Crobat Recupera dos Solamente las dos energías Lo que tiene que hacer Gabe en este turno Es dañar mucho El Malamar Y debilitar Y debilitarlo en el próximo turno Se van a ver muchos Arceus variantes Mew Winsicot Oso fluido Y van a haber varios osos bruscos Sé que los osos bruscos Tienen harto potencial Pero no No lo han sabido explotar No ha podido explotar todavía Como que se estanca Se estanca el osos bruscos Entonces No sé Osos bruscos Osos bruscos Arceus Osos bruscos Arceus Como lo que fue Gengar Arceus Ese invento Fue Bro ¿Qué estáis haciendo? Una locura Como el meta Ha avanzado tanto Y falta tan poco Para una expansión Empiezan a hacer Inventos raros Así que Puede ser Osos bruscos Arceus Sin perros Galidix Dijo Yo juego Oso brusco Prácticamente Desde que salió El deck Y he de decir Que sin umbreon El deck Apenas funciona Porque lo malo Del umbreon Es que No pega tanto O sea Te debilita A uno que sea débil Las Siniestros Pero Estarías pegando De 160 180 Con la energía 200 220 Si las 3 Si tienes 3 bruscas 240 Si son 4 bruscas Igual Y para tener Las 3 bruscas Te necesitas 2 hondum Y la brusca De mano Entonces ya son Como que muchas Cositas Dentro de la mesa Y aparte El Mew Se protege De la habilidad Del Del umbreon Con Con la energía Fusión Entonces Pero Un mazo Mini Bruscos Onda Morpeco Onda Stonejourner Onda Hitmonchan Y con Moltres De galar Para llegar A reventar Podría ser ¿Por qué no? Un invento raro Hay un estadio Que se viene Re bueno El que le pone Contadores Cuando baja El Pokémon Básico Básico A Juerro La guayna Salva Morpeco Va a hacer Más daño Todavía Creo que Es así La capa De dobleza Se valen Se tiende Lo que salió En Spade Escudo Entonces Que busca ¿Por qué Bajó El Jolteon Solamente Para tener Pokémon En banca Me sorprende El Jolteon Ahí ¿Qué está Haciendo? El Jolteon Tiene costa De retirada Por cierto Creo que Tiene uno Los Arceos Atrás Están Dañadísimos Uy Pero Ese Gabe No tiene Nada más Que el Crobat Con una sola Energía Au Ese estadio Con Samuro Tuve estar No Está en la B Gabe Está en la B Este combate Se lo va a ganar Se lo va a ganar Grande Las avispas Se van a dar Un festín Con los Mews Los vidriels Sí Yo me conseguí Un vidriel Hace poco Se los muestro No lo he mostrado ¿Dónde me Lo metí El vidriel? A ver ¿Dónde lo dijiste? Acá está Iván Rodríguez Dijo Increíblemente Single Strike Mini Es mucho menos consistente Las de los grandes ¿En serio? Bro Mira Tengo vidriel Y brilla Me salió 500 pesos Me lo conseguí por Dijer ¿Y si me consigo Arceos? ¿Me consigo vidriel Y hago vidriel interior? Todavía no consigo los Arceos Están caros los Arceos Están re caros los Arceos Si alguien ahí Tiene una mano Una manito De un Arceos barato ¿Qué piensa en mí? Hermanito Tiene un Arceos Para este pobre jugador Para la baraja de Arceos Se utilizan tres ¿Cierto? Tres Mini Tres V Tres Star O no O cuatro Cuatro Mini Y tres Star Estas dos premios No aguanta el ataque Del 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 Malamar Pero puede retirarse ¿No? Tiene que solamente debilitar al Malamar VMAX Y esperar que no tenga voz order Ahí mi hombre Grand Si quiere ganar Gabe Retira coste retirada uno Bro Verdad que es Crobat Crobat tiene uno Además de coste retirada Yo pensé que tenía dois Uff ¿Habrá voz order? No, no Hay voz order En la mano de Grand Ah Seis voz order Todo se derrumbó Dentro de mí ¿Pero entonces el Corbyn Hay pa' aquí ¿Solamente para el Comisicot? Melco Dijo Me salió un Arceos Estar en el pack de Arceos Con el juguete Buena Mío Para mí Me lo vaya a donar Se lo va a donar Al canal de Mr. Toro ¿Cierto? Refresco ¿Te imagináis ser Así de fresco Así como que No, ahora me dan Carto ustedes Y los saludo No mentiras Es broma A ver Hay voz order Orden de Chifa Tiene que filtrar el manito Para poder No, tiene mano llena Como para hacer Vivarell Energía turbo Roxy No hay voz order En este turno De momento Se salva Tiene que Arrancar ese Malamar ¿O no? Tiene que arrancar el Malamar Tiene que arrancar el Malamar Y atacar con el Arceos de atrás ¿Cuánto tiempo te llevo a hacer la pared de detrás? Como un día entero más o menos Porque ustedes ven hasta acá Hasta donde está el Pikachu Hasta acá Espérate Hasta ahí Ya Pero Hay más pared Hay más pared Como Un metro más de pared Entonces Vamos Hasta acá Acá hay un mueble Esto es un mueble Y atrás del mueble Es una cortina Con cartas Pegadas Se me demoré un poquito Un día Son puras cartas Chaya Puras cartas Baranatas ¿Y cuántas cartas Son más o menos? No me acuerdo Sí Quiero ver qué hace Cápsula de memoria Dice El Pokémon activo oponente Ahora está confundido Con 130 Se la juega la Canfuzaun Gran ¿En serio? A ver Son 17 cartas Para abajo 17 cartas Para abajo Y Son muchas líneas Para el lado Se lo confunde ¿No? Lo confundió Lo confundió Como 50 17 para abajo 50 cartas Para el lado Saca el cálculo Tenía que ser 50 por 17 Son muchas cartas Son como mil Retira Alarsius Yo mandaría A Zigzagoon Yo mandaría Zigzagoon Zigzagoon For the sacrifice Pasa el turno ¿Hay voz order O no hay voz order? Roba carta No ha visto Las cartas De la mano Momento tenso Del momento No hay voz order Parece No hay voz order Empatan 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 Parece que hay empate Parece que hay empate O se rindió Una de las dos Muéstramelo Pokémon ¿Qué pasó? Se había completado El tiempo Eso sí Pequeño detalle De vital importancia Una hora Casi de combate Ah No sé ¿Qué pasó? Dímelo No sé ¿Qué están diciendo? Creo que se acabó El tiempo Y empataron Drag off Y así termina La ronda Número 11 Bro